Hoy, en verdad, en este sabadito santo, primero Dios, vamos a tener nuestro momento de oración. Vamos a tener, bueno, algunos se acostumbran, ¿verdad? No todos, pero en algunos lugares se hace una fogata grandotototota. Ahora no la vamos a hacer, pero vamos a tenerla en pequeño para tenerla en el hogar. También, ¿verdad?, vamos a signar lo que llamamos como Sirio Pascual, que año con año es el día en que este Sirio representa a Cristo, luz del mundo. A lo largo del año, este Sirio irá aprendiéndose, ¿verdad?, en las iglesias, sobre todo en los bautismos. Entonces, sin más, pues vamos a iniciar un poco con esto, con el fuego. Previamente, se les pidió, ¿verdad?, tener algodón, ¿verdad?, y tener un recipiente donde ponerlo. Vamos a hacer este fuego en nuestra casita. El algodón no se quema mucho, no hace muy grande fuego ni nada. Entonces, vamos a utilizar este símbolo porque no podemos salir y hacer una fogata grandotototota. ¿De acuerdo? Bien. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo nos has comunicado el fuego de tu vida divina, bendice este fuego nuevo y haz que se enciendan las fiestas pascuales para que podamos llegar con un espíritu renovado a la fiesta de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Luego prendemos el Sirio de este fuego. Aquí le pedimos a Ezequiel que retire para allá el fueguito y tenemos ya nuestro Sirio. Ahora, pequeños, vamos a pasar a asignarlo. Aquí con la ayuda de Ezequiel, ¿verdad?, para que lo detenga. Se va a atrasar, ¿verdad?, la cruz. Y vamos a repetir. Cristo, ayer y hoy. Cristo, ayer y hoy. Principio y fin. Y luego vamos a seguir, ¿verdad?, a poner los años. Pero vamos, antes de los años, a poner algo que se dice alfa, ¿verdad?, y ponemos acá arriba una A. Y luego abajo ponemos, suyo es el tiempo y la eternidad, y ponemos la omega, que es una griega. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner ahora abajo unos clavitos en la cruz. Vamos a poner, ¡Ah!, pero el año se me olvida, pequeños. Entonces vamos a decir, suyo es el tiempo, ¿verdad?, y ponemos el número dos. Y la eternidad, y ponemos acá el cero. Y luego decimos a él la gloria y el poder, y aquí ponemos el otro dos. Y luego el último decimos, por los siglos de los siglos, y ponemos el último cero. Eso. Y luego, después de esto, hay algo que se llama, ¿verdad?, los signos o las llagas que Jesús padeció. Y vamos a poner, ¿verdad?, aquí en la parte de la cruz, vamos a decir, por sus santas llagas gloriosas, ¿verdad?, nos proteja y nos guarde. Y luego trazamos las dos. Nuestro Señor Jesucristo. Y ya tenemos, pequeños, pequeñas, nuestro sirio marcado de este año 2020. Ahora, pues, vamos a ponernos cómodos, ¿verdad?, para escuchar las lecturas, que van a ser muchas, dependiendo, no se van a quedar dormidos y dormidas. Vamos a escuchar la historia de la salvación, desde la creación del mundo, ¿verdad?, hasta la llegada de Jesucristo. ¿De acuerdo? Bien, pues pongámonos cómodos y sigamos. Bienvenidos, amiguitos del Club de Niños de los Misioneros de Guadalupe. Como ves, estamos en cuaresma y muy próxima la Semana Santa. Por eso te quiero invitar a que hagamos esta tarjeta. Es una tarjeta sin fin con el trido pascual, que es el fundamento de nuestra fe. Tenemos, primeramente, el Domingo de Ramos, con el que iniciamos. Posteriormente, verás que le damos vuelta. Y tenemos el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies, y la institución del orden sacerdotal, que son las personas que siguen dejándonos cada día el cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. En la siguiente vamos a tener el Viernes Santo, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que muere para salvarnos de nuestros pecados. Y el trido pascual termina con la parte más importante, el Domingo de Resurrección. Jesús asciende a los cielos venciendo a la muerte y nos invita a ser partícipes de esta resurrección gloriosa para estar un día en el cielo con Dios. Y si le volvemos a dar vuelta, te darás cuenta que continúa. Volvemos a tener la primera parte y verás cómo esta es una tarjeta, como su nombre lo dice, sin fin. Para que no olvides el trido pascual, la parte más importante de nuestra fe. Para hacer esta bonita tarjeta, requieres bajar los materiales. Son solamente dos hojas que a continuación te muestro. Estas son las dos hojas que necesitamos descargar. La tenemos a color, también está en blanco y negro. Y la que nos va a dar el mecanismo, que es esta que tiene las cuatro letras, A, B y C, que son las caras del mecanismo. Esta es para el mecanismo y estas son las tarjetas que pegaremos. Una vez recortadas, las tenemos así. Trido pascual, jueves santo, viernes santo y domingo de resurrección. Las letras, la D, la C, la B y la A. Como verás, tienen una línea. Esta línea nos indica que tenemos que realizar el corte. Dos van a ser de forma horizontal, el corte, y dos van a ser de forma vertical. Realizamos los cortes y nos quedarían así. La letra A de forma horizontal. La B de forma vertical. la C horizontal. Y la D de forma vertical. Una vez cortadas, debemos de doblar las ocho partes de la siguiente forma. Todas las vamos a hacer horizontal, las doblamos hacia adentro, juntamos sus puntas para que nos quede simétrico. Ya que lo doblamos, estamos así, lo doblamos hacia adentro, hacia donde está la letra dibujada y después vamos a hacerlo a la mitad y nuevamente a la mitad. Marcamos bien con nuestras uñas y vamos a desdoblar. desdoblamos y hacemos lo mismo con cada uno de las ocho secciones. Iniciamos con la letra A, la vamos a voltear así y vamos a marcar las cuatro esquinas que es donde vamos a poner pegamento y vamos a pegar la letra B de esta forma, está aquí y está acá. Nos quedaría más o menos así, ahora la letra B. Vamos a abrir toda la hoja así y a doblar. Igual lo hacemos con la otra parte y doblamos. Aquí vamos a pegar la letra C de la siguiente forma, tenemos que poner pegamento en las esquinas, nuestras cuatro esquinas y en los dos cuadros grandes que están aquí en el centro. Como ves, aquí tendríamos que poner pegamento en la mayor parte, solo quedan dos secciones, esta de aquí y esta de acá que no llevan pegamento, hay que tener cuidado porque si no nuestra tarjeta no va a funcionar. Procedemos a ponerle el pegamento en las partes indicadas y vamos a pegar ahora la letra C. Igual, la parte de arriba está recortada de forma horizontal y la sección inferior. Ya tenemos nuestra letra C y ahora vamos a proceder nuevamente a abrirla y la doblamos completamente y sobre esta parte vamos ahora a ponerle pegamento a todo. Todo le vamos a poner pegamento para pegar las dos partes de la letra D. Ya pegamos las dos secciones de la letra D ya está nuestro mecanismo si volvemos a doblar la letra D vamos a tener la A. Ya tenemos el mecanismo podemos marcar bien los dobleces haciendo pasar cada una de las letras. Si tenemos la letra B marcamos bien podemos apoyarnos con la pluma o con la base de las tijeras para que se marquen bien estos dobleces. A ver pasamos a la letra C también es importante dejarlo que seque un poquito el pegamento depende mucho del calor en el lugar en que vivas y el mecanismo debe de quedar de una manera ya ágil. A veces puede haber algún problema con los recortes de si alguna sección estorba podemos hacerle un pequeño corte. Este es solo el mecanismo todavía no pegamos las hojas pero lo que debemos de ver es que nuestra tarjeta funcione de manera continua. Ya que tenemos el mecanismo ahora lo único que vamos a hacer es cortar las imágenes que corresponden en la misma forma dos van a ser horizontales y dos verticales. Nuestro orden es el siguiente Trido Pascual va a ser la letra A Jueves Santo va a ser la B la C va a ser el viernes y la D va a ser el domingo de resurrección la A es de forma horizontal vamos a doblarla hacia adentro desdoblamos y cortamos de forma horizontal pegamos estas dos partes donde corresponden la letra A y la parte inferior de la letra necesitamos más o menos tratar de equilibrar el centro para que nuestra pieza no se vea muy recortada ya que la pegamos bien pasamos a la letra B le damos vuelta a nuestra tarjeta sin fi marcamos bien los dobleces y si ves esta es vertical entonces la B dijimos que era el jueves santo por lo tanto esta la vamos a cortar de forma vertical una vez realizado el corte lo vamos a pegar en cada uno de los lados que corresponde ya tenemos aquí pegada la letra B procedemos a doblar y ahora tendremos la letra C que corresponde a el viernes santo y esta la tenemos horizontal por lo tanto esta la vamos a cortar horizontal y ya con nuestro corte pegamos la parte superior y la parte inferior ya la tenemos aquí pegada la abrimos nuevamente para pasar a la última letra a la letra D y la D es el domingo de resurrección y como ves esta es vertical por lo tanto vamos a cortarla de esta forma doblamos de manera vertical regresamos y ya tenemos la línea bien marcada para proceder a hacer el corte tenemos aquí ya nuestra tarjeta dejamos secar un ratito y si es necesario pegar una punta o hacer un recorte para que quede lo hacemos así quedaría nuestra actividad te invito a que le digas a tu catequista para que en tu grupo puedan realizar esta tarjeta sin fin del trido pascual la pasión muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo y nosotros los misioneros de guadalupe y en especial el club de niños te seguimos invitando a que nos sigas para las demás actividades que tendremos en nuestra página web y en nuestra revista alfa hasta la próxima ¡Suscríbete!